Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy no volverán a bailar Él se va a hacer fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No necesitas como estar aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la Porque yo sé que aun cuando fallé A sus brazos yo puedo correr Aunque jamás lo voy a comprender Para siempre gracias le daré Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy no volverán a bailar El cielo hace fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, 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 la Vela a la Z Usa el nuevo día de pañuelos Y seca las lágrimas amargas del pasado Y si vuelves a tocar el suelo Que sea solamente cuando el cielo hayas orado Luchando con armas celestes Sonriendo aunque a veces te acueste Su mal al plan no le reste Tú sueñas pero no te acueste Y entrega el corazón razón Para la fiesta del Salvador tu Dios Y disfruta la mención que en el libro de la vida Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar El cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Con alegría Y mucha paz Solo es fiesta cuando estás aquí Con alegría Puedes cantar La, 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 la